Ramírez indicó que sigue de cerca el desarrollo de estos trabajos porque su interés es que todo el municipio tenga calles en buenas condiciones para así contribuir con la movilidad de vehículos y peatones. Brigadas y equipos pesados participan en la colocación de la capa asfáltica en las 10 calles que componen esa barriada. Las vías que han sido favorecidas con el programa de pavimentación anteriormente fueron acondicionadas y beneficiadas con la construcción de aceras y contenes por parte de la alcaldía de Baní. Estos trabajos de pavimentación que realiza la Liga Municipal Dominicana son complementarios al Plan Nacional de Asfalto del Gobierno del presidente Luis Abenader, de manera tal que desde el programa de apoyo a los gobiernos locales de la Liga Municipal Dominicana se intervienen diferentes municipios de 22 provincias del país en la que se encuentra Baní. Estas informaciones fueron suministradas a través de notas de prensa enviada desde el Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía Banileja.